Filetes de ternera, hojaldre, cebolletas, champiñones, calabacín, también utilizaremos huevo, queso crema, ajos y pimiento verde, un poco de vino blanco y cilantro fresco. Cogemos el hojaldre tal cual, así, le vamos a dar, aunque después ponga otro poquito de papel, vamos a dar corte en cuatro, sí, vamos a cortar aquí por ejemplo, por la mitad. Sin estirarlo ni nada, quiero que el hojaldre suba y por la mitad. Aquí lo tengo y ahora vamos a trabajar, despegamos, que se quite bien, despegamos, pongo papel así y listo y trabajo sobre ese papel mejor en el horno. Y entonces, a cada cuadrado lo que vamos a hacer es, corto una tira, corto una tira, la pongo aquí, más o menos como todos son iguales, no hace falta que tengáis uno guardado, no, no. Queremos que sean caseros, cortamos tiras y tiras, tiras largas y tiras cortas y ponemos ahí, cuadraditos. Hago lo mismo, me voy a traer el huevo, vamos a batir el huevo que vamos a utilizar para pintar. Y lo que vamos a hacer también, para evitar que el hojaldre suba, porque lo que queremos que suba es el contorno, eso que tengo ahí, pero la base no, la base no quiero que suba mucho. Entonces, ahora la vamos a pinchar con el propio tenedor, pinchamos aquí, para evitar que suba. Os va a subir de todas maneras un poco, pero no os preocupéis, porque después, conforme está en el horno, también le podéis ir dando con el tenedor así suavito, cuando vaya subiendo la parte del centro y se va bajando. Todavía de vez en cuando nos encerramos ahí. El abuelo, como yo le digo con cariño, el abuelo y yo también nos encerramos. Y es que se pasa muy buen tiempo en la cocina. Lo que pasa es que al final nos encerramos y ¿sabes lo que pasa? Que al final acabamos comiendo en la cocina, cuando llega la hora de comer no tenemos hambre. Y ahora cogemos, mirad, y ponemos encima de cada una, no hace falta, os decía, que tengan orden, queremos hacerla así, diferente. Por ejemplo, esta la vamos a poner aquí. Lo que sabemos es que cada una lleva cuatro. Esta, por ejemplo, la ponemos ahí y si sobra, como veis, doblo y pongo ahí y no pasa nada. Esta si sobra, pues pongo aquí un poquito y ya está. Y ahora pintamos los bordes también. Si veis, hemos pinchado la base, pero los bordes no los pinchamos. Damos por aquí. Bolabanes caseros y además rectangulares que ponemos. Aquí. Venga, pintamos este también. A 190, 195, 200, de verdad, sale exactamente igual. Le damos temperatura, abrimos horno bien precalentado, metemos el hojal de altura media con ventilador y si no tenéis ventilador, resistencia arriba y abajo. Y cerramos. Mientras se va cociendo podéis hacer esto con un tenedor. Abrís. Véis que la parte de arriba del centro, entonces con el tenedor le podéis ir pinchando así un poquito en la parte de en medio. Solo un poquito. Para que le entre aire. Y de esa forma, ¿veis? Se hunde. No le damos a los bordes, pero sí al centro. Y lo dejamos tranquilamente que siga. Ya tenemos el hojaldre, como he visto, está subiendo a 185 grados. Vamos a hacer el mojo verde. El mojo verde es de verdad, sencillísima la receta. Lo único que ocurre es que lleva ajo. Y entonces hay personas que el ajo crudo no le gusta en exceso. Podéis hacer una cosa. O ponéis menos ajo o el ajo tranquilamente lo sofreís al fuego, hacéis ajito laminado, fritito con un poco de aceite y después se lo echáis laminado. Es otra opción y coge el saborcito a ajo frito. Pero yo voy a hacer la receta tradicional del mojo verde. Ponemos bien de cilantro, vamos a sacar las hojas y si cae algún tallo, pues tampoco pasa nada porque vamos a batir con la batidora. Vamos a poner pimiento verde. Lo vamos a trocear, cortamos por la mitad, quitamos las semillas, bien limpio, bien lavado, eso sí es importante. Si no, al final lo único que conseguimos, que da igual la carne que tomemos, nos sabe todo a mojo verde. Ponemos el pimiento verde, vamos a poner dientes de ajo, fijaros, cuatro dientazos de ajo como cuatro girasoles. Ponemos vino blanco, mirad la cantidad, ahí la tenéis aproximada, echamos vino blanco, voy a poner sal y le vamos a poner virgen extra, cantidad como un tercio de vaso, entre un tercio y medio vaso. Echamos, ya habéis visto los ingredientes, aquí y después de vinagre, que cuidado, ahí vais al gusto. Podéis poner un par de cucharadas de vinagre, podéis poner un chorro, podéis poner, por ejemplo, a mí me gusta poner de un vaso aproximado, haceros la idea, como un dedo o un par de dedos. A mí me gusta que el mojo, alegría, alegría, que ya está aquí. Entonces echamos un chorreón generoso de vinagre, glu, 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 y empiezo a triturar. Con paciencia, no se cuela, es importante, tiene que quedarnos, incluso si hace falta, con grumitos. Vamos, dándole, pues ya tenemos nuestro mojo verde, importante, guardarlo al frío, es una salsa que tiene que estar fría y como decía antes, insisto, vamos a buscar esta textura, que esté así un poquito suelta, un poquito, no muy espesa, pero que si queréis espesura, o espesor, mejor dicho, simplemente una patatita cocida, trituráis y listo. Lo ponemos aquí, ha subido y ahora vamos a utilizar nosotros un poquito la trampa para bajar. Y hacemos así, ¿veis? Y aplastamos, pero solo lo del centro, que se quede el contorno, ese que habíamos puesto, se queda arriba. Queso crema, encima de cada uno ponemos quesito crema. Así. Calabacín, bien lavado el calabacín, vamos a cortar, pues, unas cuantas rodajitas para cubrir ahí, no muy gruesas, como veis, vamos cortando rodajitas finas, no lo cortéis muy grueso para que se termine bien en el horno. Y calabacín. Encima del quesito me faltan dos. Cogemos los champiñones si queréis y lo podemos cortar en rodajitas también finitas. Y ponemos champiñón unos cuantos. Bueno, vamos poniendo así por encima, con cuatro champiñones, venga, voy a poner uno más. Aquí tenemos. Y esto ponemos por encima. Cebolletita. Cebolleta, champiñón, aritos de cebolleta. Si queréis, le damos así un poco con las manos para que se partan. Yo le voy a poner por encima un pelín de sal. Un pelín de pimienta, que me gusta el champiñón y el calabacín, que tenga sal y pimienta. Un chorrito de virgen extra. Ahí. Y nos lo llevamos al horno, que estaba, os recuerdo, calentado en 185 grados. Pues simplemente el tiempo es suficiente para que estas verduras se hagan un poquito. Engrasamos la sartén. Y ahora viene el momento tranquilo en el que disfrutamos de nuestro ingrediente. En pocas cantidades no cubrimos toda la sartén de carne, porque entonces enfriamos la sartén y la carne se cuece, no se hace a la plancha. Vamos a hacer tres. Le daremos la vuelta y por el lado que ya le hemos dado la vuelta y que está cocinado, ahí es por donde salpimentamos. Para que la carne absorba la sal y la pimienta que ella quiere. ¡Qué categoría! De verdad, qué barbaridad la carne, el aspecto que tiene. ¿Veis? Por el lado ya cocinado le pongo sal, le pongo pimienta. Y veis que empieza a salir sangre, eso que ya la tenemos en el punto. Ponemos aquí y esta carne la voy a dejar aquí porque la voy a filetear. Apagamos fuego, nos vamos por la guarnición que tenemos en el horno. ¡Pum, pum, pum! ¡Uy, qué rico, por favor! Y tenemos terminado nuestro lomo de ternera al mojo verde con una guarnición de queso, hojaldre, calabacín, cebolleta... ¡Vamos, un lujo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!